al mirarse en el espejo a damari lópez le hace un guiño a su reflejo veo una mujer que se ha sabido levantar que disfruta cada día de cada nueva oportunidad que está contenta de cómo va llevando esta nueva etapa de su vida mucho más tranquila segura feliz cuenta la actriz puertorriqueña de 51 años quien ha renacido tras volver a la soltería y adelgazar más de 30 libras la copresentadora de telemundo y ex jueza de así se baila y miss universo añora volver a actuar que más desea su alma busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida un hombre leal decreta la mamá de alaya quiero un hombre trabajador divertido que quiera viajar disfrutar que tenga planes de familia eso es lo que deseo dice la puertorriqueña eugenio derbez si tuviera que definirse con una sola palabra eugenio derbez elegiría perfeccionista tanto como calidad como defecto pero ha sido su afán de perfección lo que lo ha llevado a triunfar primero en su natal méxico y luego en hollywood donde empezar no fue nada fácil el actor de 60 años aún se siente como antonio el protagonista de su más reciente cinta la ayuda de cámara quien se convierte en pareja accidental de una estrella de cine soy muy tímido no creas que soy de los que andan de fiesta hay una escena en la película en la que antonio está en la alfombra roja y no sabe ni hablar bueno me pasó en mis primeras alfombras rojas cuando llegue a eeuu derbez quien subió al escenario de los pasados oscar al celebrar el galardón a mejor película como parte del elenco de coda sigue en su empeño de reivindicar la comunidad latina cuando empecé a intentar venir a eeuu ser latino era un problema ahora siento que estamos de moda dijo derbez mirca de llanos cada día es una bendición y así lo vivo afirma mirca de llanos quien al celebrar su cumpleaños en mayo no tuvo más que agradecimientos a la hora de soparar las velitas de su pastel no pedí algún deseo porque tengo todo lo que necesito asegura la cubano americana quien estuvo acompañada de su madre y su hija siempre duermo más feliz cuando estamos las tres bajo el mismo techo dice de las mujeres más importantes de su vida su regreso a la pantalla chica como copresentadora de la mesa caliente de telemundo también tiene sus fanáticos celebrando me estoy divirtiendo muchísimo en este nuevo reto reconoce de llanos quien se aferra a su fe en momentos difíciles dios está en el control y me tiene en la palma de sus manos dice mirca rafael amaya no hay nada mejor que darle carpetazo al pasado y renacer para ejemplo ahí está rafael amaya que vuelve al ruedo para conquistar la pantalla chica les tengo una noticia muy importante porque ustedes lo pidieron la octava temporada del señor de los cielos está confirmada y vamos con todo dijo a través de sus redes sociales el mexicano de 45 años sobre su regreso a las filas de telemundo aurelio casillas regresará de la muerte porque millones de ustedes lo pidieron bienvenido seas rafa olga tañón boquiabiertos han quedado más de uno al ver la renovada imagen de olga tañón quien tras realizarse una cirugía bariátrica ha rebajado 50 libras y a quien le han llovido los piropos siempre haré lo que tenga que hacer para estar bien y sentirme feliz conmigo misma dice la consagrada artista quien sigue conquistando escenarios y grabando nueva música me enorgullece en esos coros cuando estoy montada en una tarima ese reconocimiento de compañeros de la industria de mi familia de mis hijos afirma la puertorriqueña de 55 años aún en los momentos más difíciles he sido agradecida confiesa la mujer de fuego gracias a eso soy la olga que estoy no me arrepiento de nada miro hacia atrás y veo lo bendecida que he sido finaliza anabrenda contreras su reciente salto a telemundo le ha traído renovados bríos a anabrenda contreras es un sueño poder hacer un clásico de época afirma la protagonista de exitosas telenovelas como la que no podía amar y corazón indomable quien se alista para debutar en la cadena con el melodrama el conde al lado de fernando colunga marjorie de sousa y chantalandere mezcla amor venganza política prosigue sobre el proyecto que es uno de los varios posibles que preparan para la nueva casa me llena de orgullo y felicidad el ser esta mujer que siempre soñé ser afirma la actriz sobre el personaje que le tocará interpretar alejandra espinoza las apariencias no van con alejandra espinoza muchos viven de las apariencias imagínense tener que aparentar que eres alguien más no soporto eso y lo veo demasiado dijo la actriz mexicana en su podcast entre hermanas la mariluz de corazón guerrero univisión que abrió un nuevo capítulo en su vida cuando se mudó a méxico con su familia está centrada más que nunca en su profesión en su pequeño mateo y en su esposo aníbal marrero siempre nosotros hemos mantenido nuestra familia como un equipo de fútbol a donde va el balón ahí vamos todos dijo al programa el gordo y la flaca univisión andrea mesa la vida de la chihuahuense andrea mesa ha dado un giro de 180 grados desde que se coronó miss universo 2020 en cuestión de meses la antiguo estudiante de ingeniería en sistema pasó a ser reina de belleza y y y y y y